El Chacatecano El Chacatecano De antemano muchas gracias A todos los que compraron sus boletos Yo estaba rifando Una botella de De Corralejo Estaba dando los números a 4 dólares En dinero Vendidos En los números vendidos 256 dólares También Esas mismas personas Algunos no todos Y bueno de esos 64 Vamos a decir que como 4 personas O a ver cuantos fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dieron una donación Esta Algunas personas Nos compraron números Desde Chicago, Illinois Otras personas De aquí de Etopeca Y bueno Dicen por ahí que querer es poder Y no importa donde estés Únicamente pues Pues estos amigos Miraron el anuncio Por cierto Un saludote allá A los que compraron boletos A la familia Que compraron boletos De edad de Chicago Que por apellido Llevan López Entonces Bueno Se juntó En total De donaciones Fueron 284 dólares Más 285 No, no mentiras Ahí estoy contando mentiras En total Fueron 285 dólares En donaciones Y 256 dólares Por la riva Entonces Eso nos da Un total De 541 dólares Ahorita voy a Enviarlos Para México Porque les había dicho Que una kermes Y que aquí Vamos a entregar el dinero Y ahorita ya no está Seguro que vaya a haber Esa kermes Aquí en Etopeca, Kansas Pero lo que vamos a hacer Que vamos a llevar Ese dinero Directamente Hasta Montescoedo Entonces Vamos a ir A enviarlo En una tienda mexicana Esos Esos 541 dólares Que Desde ahorita Les digo Les aclaro Vamos De esos 541 Vamos a pagar El envío Entonces Ahí les compruebo Cuanto Van a recibir En Montescoedo Bueno pues ya regresamos Ya fuimos a depositar El dinero Ya lo enviamos Para México El dinero Ya está en Montescoedo Y ya no más falta Ya entregarlo Que bueno Ahí les vamos a estar Compartiendo Cuando entreguemos Ese dinero Ahí en la En total Con todas las donaciones Y los 64 números Que se vendieron Y Fueron 541 dólares Ya enviamos El dinero Me cobraron 10 dólares Por hacer el envío Lo cual Entonces Lo que se Envió Para México Fueron 531 dólares Me pagaron El dólar A 17.58 Y A lo mejor Ustedes ya sacaron La cuenta Pero Ahí les va A ver si A ver si están En lo correcto Ustedes El Lo que yo voy A recoger Allá en México Son 9334 Pesos Con 98 Centavos Entonces Pues Han de decir Que para que hago Todo esto Y que Hace falta Hace falta Hacer todo Todo Que Que esté bien Bien clarito Lo Y Pues así Todos estamos contentos Y otra vez que se ofrezca Algo Pues ya saben Que nosotros Si entregamos Y Yo no digo Que otra gente No entrega No más Únicamente Que Pues a veces Que hacen Cosas Y no No enseñan Al público Y yo si lo quiero hacer Entonces Bueno Esa es mi manera De trabajar Respecto A cuando se trata De donaciones O que andamos Pidiendo dinero O cosas así O a Pues si Así no más Entonces Entonces Pendientitos Que en el siguiente Corto de De video Vamos a estar En Montescobedo Primeramente Dios Entregando Este Dinero Pues ahora si Ahora si que tal Amigos Ya aquí en nuestro Bello pueblo Montescobedo Y pues aquí Llegando Pues Ahora si Para compartirles Bonitas imágenes Recientes Nos encontramos Hoy en 17 de Julio Del 2024 Y pues Pues vamos Aquí a Pues a lo que es La iglesia De San Andrés Vamos a compartirles Imágenes De cómo va De cómo va el proceso Del arreglo Del reloj Pues de aquí De nuestro bello Pueblo Montescobedo Y ahorita Vamos más al rato Bueno Ahí vamos a estarles Compartiendo imágenes Vamos a estarles Compartiendo imágenes De cuando hagamos El entrego Del dinero Que se recaudó Pero por lo pronto Vamos a ver Pues Aquí está la La compañía Que está Haciendo Instalando El nuevo reloj Ellos vienen De Zacatlán Puebla Ahí está la dirección Número de teléfono Para si les interesa Y Vamos a saludar Pues aquí Al Aquí al Al Zacristán Al Monaguillo De aquí De la iglesia De De aquí De la Inmaculada Concepción Y que en esta ocasión Pues la La iglesia San Andrés Vamos a saludar Pues a A ver ¿Quién me ayuda a mí? Vamos a saludar A nuestro amigo Juan Buenas tardes Buenas tardes La señora También la vamos a saludar Salude Un saludo No Ella no quiere Que la Que platiquemos Que la entrevistemos Oye Juan Pues Bueno El motivo De nuestra visita Es porque Pues queremos ver Cómo va el proceso De la Lo del reloj Ah Pues ya Ya saben Y pues ya Según ya Ya casi están En la parte final Pues Entonces Como has visto Pues El proceso Aquí Si Allá No Que nos cuentas Tus experiencias De ahora Ya tenía Este El proyecto Ya se tenía El proyecto Y ya Hacia El tiempo Que vinieron No hace mucho Ya vinieron Por las partes Las partes Como unos dos meses Por ahí Si Y ya Es que Ahorita La compañía Que ustedes vieron Aquí Ya La camioneta Si Ya Pues ya La gran parte De lo que es El engranaje Y todo eso Ya está arriba Entonces Ahorita Los señores Están En la Instalación Instalación Armando Ya Ellos son los expertos Ellos son los que saben Cómo Goa todo La primer parte Es pues Pues subir todo Subir todo Que a veces Es lo más pesadito Y peligroso Porque ahorita Vamos a ir a ver Por segunda ocasión Vamos a ir a ver Cómo está la subida Y vamos a ver A ver si ¿Quién pollo? Allí en el Ahí por donde suben ¿Eh? Sí Es eso Ahí pues Un lugar muy Este Muy estrecho Pero entonces Ahí ves que sí Para que puedan ver El proceso Y vean Cómo va a quedar Nuestro reloj Sí Oye Juan Sí ¿Cuánto tiempo tienes Viviendo aquí en Montescovado? Toda la vida Toda la vida Desde aquellos Aquí nací Entonces Es mi pueblo natal Eso ¿Te sientes orgulloso de eso? Ah claro que sí Eso Claro que sí De Montescovado Bueno Oye Tú en alguna ocasión Llegaste a escuchar El reloj Funcionar? Claro Sí Pues sí Aquí siempre Bueno Ya en servicio En el templo Pues ya llevo 12 años ¿No? 12 años Siendo Entonces Pues siempre Con este templo Pues claro En la torre Lo caracterizo Siempre El sonido De la campana Del reloj Siempre Y pues en todos lados Donde te muevas Aquí en el pueblo Siempre Se escucha Se escucha El pico Cuarto La media La hora Siempre Cada 15 minutos Ahí estaba El campanazo De la hora Marcando Entonces Eso es algo Que Pues sí Aquí en nuestro pueblo Entonces Sí Oye ¿Y cómo fue cuando Ese día Que ya no llegaste A escuchar el reloj O sea Ese tembrero Bueno Es que Pues sí Ya A veces Andas en Tus cosas O lo que sabes Ya de repente Pues ya Se pierde Ahora ya Pues sí Se extraña Porque sí Es buen Tiempo Que no No se tiene Este sonido ¿Cuánto tiempo Crees que Ya empezó La verdad No recuerdo Pero sí Ya son años Entonces Sí Sí Qué bueno Que se emprendió El proyecto Que el padre La gente Estuvieron más bien Hacerlo Pues ahora sí A seguirlo Escuchando Seguir gritándonos Con el sonido De esas campanillas Y es muy particular Ese sonido Que tiene Las campanillas Del reloj Es muy particular Pues ojalá Que pronto Pues ya lo Escuchemos de nuevo Esa es la intención Y la meta De todos los que Participamos Pues en esto Para arreglar Para arreglar Ese reloj Entonces hay una Una colecta Que se está haciendo Hay una Aportaciones Sí Hay aportaciones Hay aportaciones Y pues bueno Nosotros de nuestra parte En nuestro canal Lo hicimos público Y bastante gente Se sumaron Se sumaron Y lo cual Les agradece Muchísimo Por esa Por tomar en cuenta Pues Esa petición Que se hizo Y pues vamos a esperar Esos nuevos sonidos Porque nos habían comentado Que a lo mejor Los sonidos Van a cambiar O sea No Las campanas No las están quitando No Yo no he visto Lo que es Esos mismos sonidos Bueno Que eso no sabemos Hasta el día Hasta el día Vamos a ver Los sonidos Esperemos Pero bueno Pues ya que Que bueno Que este Todas estas Estas personas Que se están sumando Ojalá Sigamos Pues entre todos Construyendo Manteniendo Las cosas Es más bien Mantener Mantener Rescatar Algunas que ya Por ahí estaban Abandonadas Abandonaditas O que necesitaban La atención Pues A seguirle echando Entre todos Vamos a Vamos a darle Vamos a darle Para arriba Para la torre A ver Pase Pase Él ya sabe Que sabe Si La subida Por eso dice Pase Pase Pero No me dice Préstame la cámara Yo voy Y grabo Pero bueno Con que nos den El pase Con eso Que es buena Adelante Bienvenidos Ahí estamos Muchísimas gracias Y dile Dile algo A los A los paisanos Ya no más Saludos a todos Aquí andamos Echándole ganas Y pues A seguir continuando Por el bien De nuestro pueblo Todos aportando Lo que podamos Claro que Aquí también Anda Juan Luis Él se está Preocupando Instalando Lo que es La La electricidad Porque Se comentaba Por ahí Que Van a iluminar Todo Lo que es aquí El reloj Hasta arriba Pero bueno Ya miraremos En la inauguración Al final Como quedó Pero Me estaba comentando También que van a Ignorar Digo Iluminar La cruz Aquí está Allá arriba Ahora sí Allá con las mesitas Bueno pues allá Allá arriba La gente Trabajando Echándole ganas Tienen una Una misión De arreglar Este reloj Hacerlo Que quede Todo Bien Como se ocupa Para este 18 de De julio Bueno En la fecha Puede cambiar Porque debido al Al temporal Pues que Que no Pues se complican Las cosas Aunque ellos Estén allá Encerrados No sabemos Allá si se Botea o no 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 sabemos Este Yo me iba a subir Pero como estoy Viendo aquí Las cosas Que Está muy mojado Me puedo Dar un resbalo Y pues no vamos A poder estar Para la inauguración Mejor Mejor Así la dejamos Y luego Pues que trajo Mis guarachones También Son muy resbalosos Ven que gruesas Están las paredes De De la De la Inglesia Por ahí Casi De a metro De 80 pulgadas Más o menos Centímetros Bueno Todos Trabajan Pero al pasito No me tienen Con recibo Hay como ven Ya Partecitas Del Partes Del engranaje Del Del reloj Ahí Ahí Como digo Están trabajando Con la electricidad También Para Que aquí anda Chito Anda Chito Aquí Echándole Echando Acomodando Cables Y todo Bueno amigos Ya Lo prometimos Deuda Ya Ya estamos Aquí En el momento Indicado Aquí con el señor Cura Rodolfo Torres Nuestro amigo El maestro Sainz Que también se hace Presente Y es testigo Por aquí Del acontecimiento Que vamos a tener No se crean Bueno Oscuro relato Bueno Este Padre Como yo Le había comentado Hicimos una rifa De una botellita Lo hicimos de 100 números Por tiempo Lo que sea Decidimos Que ya Que nomas se vendieron 68 números Parece O 67 Ya dijimos Que está ahí Ahí la dejamos Y otra gente Donaron dinero Dejen Le nombro Las personas Magda Escobedo Dio 100 dólares La familia Sánchez Calderón Dio otros 100 dólares Jesús Álvarez Dio 60 dólares Teresa Bocardo 4 dólares Josefina Muñoz 20 dólares David Venezuela Un dólar Pero bueno Un dólar Un dólar Los boletos Los estábamos dando A 4 dólares La cosa es Que llegamos A juntar En pesos mexicanos 9,334.98 Ese fue lo que Lo que salió En total En dólares Fue 541 Entonces Yo quiero Entregarle Ese dinero Para Pues Pues para que la gente Lo mismo Le pedimos Ayuda a la gente Siempre Damos Que Pues que nos ayuden En una cosa Y en otra Y Y pues Queremos De la entrega Para que la gente Siga confiando Con nosotros Son 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Quede 300 y algo Dale Cerrado 9 9500 9500 Le vamos a dar 9500 Muy bien Si usted quiere Contar los cuentos Pues aprovecho Por este medio Para agradecerles Infelitamente Sabemos que Escarripa Que me ve La señora esposa Y las personas De buena voluntad Que han Donado Para esta noble Causa Del reloj Que el lunes Va a estar aquí Primero Dios Esta inauguración Y a Leonel Le va a tocar Primero Dios Ivana Lo va a transmitir Para que ya vean El hermoso sonido De este reloj público Que tanto Un signo Y que Para muchos Fieles De nuestro pueblo Les trae muchos recuerdos Muchos recuerdos De su niñez De su adolescencia De su juventud Y pues agradecerles Infelitamente Que Dios les multiplique Su generosidad Leonel Señora esposa Dios les multiplique Por este apoyo Y a cada uno Y a cada uno De ustedes Cada uno De ustedes Que no resamente Han puesto También su granito Que Dios les bendiga La recompensa En la universidad Con el ciento por uno Y el lunes Estará transmitiendo En vivo Pues la inauguración De este hermoso Reloj Ok Si Bueno padre No le quitamos Mucho tu tiempo Sabemos Que tiene cosas Que hacer Pero Pues Solamente Queríamos entregar Eso Y espero Que si Sirva de algo De mucho De Y pues Estamos listos Para el siguiente Proyecto No sabemos Ahora Sabemos Que el padre Pues ya Él no va a estar aquí Tiene que ir a trabajar A otro lugar Pero Pues Si allá Necesita ayuda Padre Nos dos Avienta un grito También le ayudamos Bueno a ver Pues a ver En algo Podemos Ayudarle Gracias por su posición Y Dios nos lo bendiga A todos Ándale pues Gracias Está muy bien Está muy bien ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?